Hola amigos de Mayoristas de Ópticas, te habla Doralice, aquí de Miami, Florida. Hoy quiero presentar la tendencia 2020 en la colección Verona Love de acetato. Fíjense en estas monturas, estas monturas están llegando, son totalmente de acetato, un color que está súper de moda en el mundo entero. También les quiero presentar las Verona Love, que son así color pastel. Esto también está volviendo, por todas las ópticas se están viendo, por todas las ferias se están viendo la tendencia de las Verona Love que son de color cristales. También el negro siempre nunca pasa de moda, el negro con una combinación de diferentes colores. En este caso tiene una combinación un poquito de azul. Y también está súper de moda, son las monturas Ulten que son más resistentes y también son súper livianos. Así que, eso es mi aporte de hoy, mostrándoles las tendencias. Aquí, si se dan cuenta también, son las de acetato, que son finas, son mucho más finas y son súper livianos también. Aquí están las Verona Love, esto puede ser para unisex. Puedes usar una mujer o un hombre. Y son las que están hechas para que puedan usarse en visión sencilla o progresivo. Ya depende del paciente. Acuérdense que hoy día la tendencia son monturas grandes. O sea, hay mucho espacio para cualquier tipo de prescripción. Eso es mi aporte de hoy. Espero que ya estén listos para el 2020. Y nosotros siempre te vamos a ir orientando sobre la última tendencia. Gracias y nos vemos en el próximo video.